¡Hey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Doloresa, bienvenidos a otro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate y Alianza 3 en el día que os voy a hacer una guía que os va a ser muy útil porque es una guía de farmeo de experiencia, ¿vale? No solo de farmeo de experiencia, aunque sí que probablemente sea lo más interesante, sino que también farmearemos isos curiosas, ¿vale? Para ello voy a explicaros las mejores misiones de cada portal y empezaremos con la visión básica, ¿vale? El vídeo a lo mejor se va a extender un poco, pero ya veis porque va a merecer la pena que os quedéis hasta el final porque es necesario, ¿vale? Os voy a enseñar el equipo que he puesto para que veáis que he puesto una variedad de números, ¿vale? He puesto nivel 20, nivel 40, nivel 60 y más de nivel 60, nivel 98. Vais a ver la progresión de cada uno de los personajes, ¿vale? Aunque ya os digo que vosotros esto lo vais haciendo adaptado, ¿vale? Vosotros entráis en este portal cuando tenéis poco nivel y lo que vais a hacer es ir subiendo de nivel a todos los personajes que vosotros queráis, ¿vale? La mejor misión que hay es... a ver si me para quieto ya el puntero... Aquí, nave Kree, pero una cosa que tenéis que daros cuenta, que bueno, lo contaré más adelante porque cuando lleguéis a esta misión todavía no lo vais a tener, ¿vale? Así que, y os voy a ir haciendo, ya os digo, una progresión porque a lo mejor, oye, te estás atascando, quieres subir de nivel, quieres probar nuevos personajes... Pues oye, mira, aquí tenemos la manera más correcta. Esta misión tiene dos cosas buenas, una que es fácil, ¿vale? Y otra que además de eso nos van a dar cubos de experiencia, lo cual nos va a ser muy bueno para niveles bajos. Lo que sí que os recomiendo es que cuando vayáis aumentando el nivel y vayáis viendo que no necesitáis tanto los cubos, os lo guardéis para los personajes del DLC, ¿vale? Si os vais a comprar el DLC, pero si no, para Ciclope y Colosso, ¿vale? Es mi recomendación. Vale, voy a hacerla con Magneto. Lo que pasa es que el tema de sinergias aquí, ¿cómo la tengo? En la mierda, ¿no? O sea que voy a hacerla ultra rápido. Vosotros me imagino que no iréis tan chetados como que voy con Magneto cuando vayáis a hacer estas misiones. Y si váis así de chetados con este personaje, pues oye, compañeros, igual os estaríais pensando en que deberíais ir con otro personaje, ¿sabes? Más sencillo. De hecho voy a hacerlas con Spider-Wayne, que más o menos será el nivel que deberíais llevar máximo. Que ya a partir de aquí ya os va a costar subir de experiencia, aunque ya os digo. Como tenéis el tema de los boosts, me saldrá, compañeros. Vale, mía, visión cumplida. No hemos subido, ¿veis? Porque íbamos muy chetados de nivel, ¿vale? Pero conseguimos, fijaros aquí, esta recompensa, cubos de héroes que nos van a dar unos cuantos. A mí me dan pocos. Pero fijaros que nos van a dar más, ¿vale? Esto es totalmente aleatorio. O sea que para niveles bajos yo os digo que como mucho en el 20 ya os va a costar bastante. ¿Sabes? Subir de nivel a partir del 20 con estas misiones. ¿Vale? Así que hasta nivel 20 deberíais hacer esa misión, compañeros. Además farmearla todo lo que podáis porque os van a dar un montón de cubitos de experiencia que os van a venir de perlas. Misiones de este portal que yo recomiendo y sería, básicamente es que son parecidas, ¿vale? Son todas las que se ponen 30 enemigos o más, 20 enemigos o más y que son zonas cerradas. Y a ver si lo encuentro. Mira, 40 enemigos o más. Me parece que es esta aunque no está cerrada, ¿vale? Pero vamos a hacerla con el mismo equipo. Aquí ya sería a partir de 25 hasta 40, más o menos, ¿vale? Y ya os digo, todos los recomiendo misiones que son fáciles, que os dan, que es eso, muchos enemigos. Son mejores las de mata 40 enemigos en cierto tiempo porque todo lo que mates a mayores va a ser puntos para ti, ¿vale? Por ejemplo, la de los 100 enemigos nos viene bien por el tema de que nos dan cubos y que es una misión fácil. Pero no es la mejor misión que te dé más experiencia, sino que te sale más a cuenta porque sí que vas a subir de nivel más rápido que haciendo otra misión, ¿vale? Un poco contradictorio, sí. Pero daros cuenta de que está todo preparado, todo provisto y todo está dicho con un motivo, ¿sabes? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tenemos que matar a 40 enemigos. Ya nos sale aquí un boss. El boss te va a dar más experiencia que un personaje que matara a cualquier NPC normal. Vale, ya tenemos el ataque cargado. Vamos. Bueno, mira, ¿sabes? Que no quiero tardar mucho, así que... Porque tenemos que hablar de muchos portales, ¿vale, compañeros? Así que vamos a hacerle un porrafo corto. Mira, ¿veis? Ya empezamos a subir algún nivelito. Y, por ejemplo, ¿veis? Tenemos que matar a 40. Ya hemos matado a 18 y nos sobra todavía el 90% del tiempo casi. ¿Vale? Importante. Estos que tienen escudo te dan más experiencia, ¿vale? O sea que siempre intentar hacerle focus a esos. Guardaros alguna especial porque como salen bosses... Los matáis más rápido con el ataque especial. Vale, aquí. ¡Pum! También os digo que lo mejor es que algún personaje lo llevéis más chetado de la cuenta. Sobre todo para más adelante, ¿vale? Que ya a partir del siguiente portal lo vais a notar un poquito. Aunque donde más lo vas a notar es el final. Ala, venga, compañeros. Esto no lo deberíamos hacer porque va a salir un boss y nos vamos a quedar sin... Matarlo ultra rápido. Pero es que mira. Pa, 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 48. Es que es una pasada. ¿Veis? Ya hemos sabido un par de nivelitos a Spider-Win. Que la teníamos a 20 a pelo. Y ya la tenemos que ahora va subiendo nivelitos. ¿Veis? Porque esta misión va más acorde. Pero es que estas misiones están rotísimas, macho. O sea, es que tenéis que aprovecharlas al máximo, máximo, máximo posible. Porque aparte vais a conseguir isos, un montón de ellos. ¿Vale? Que os van a ser muy útiles. Hay un montón de isos de farmeo que ahora os los enseñaré. Mira, a ver, vamos a cargar esto. Cargándonos a esta. Y a ver, ¿dónde se ha metido la gansa esta? ¿Dónde está? Ah, sí, la tengo detrás. Aquí está. Speedy. Ahí. Speedy se me hacía el dormilón. Ah, ¿pa' tu casa? ¿Veis? Me ha subido tres niveles en esta sola misión. Para que veáis. Vale, ahora tenemos que farmear siempre que podamos. Porque ya en el tiempo que quedaría no va a salir ningún boss. Y aunque salga, pues nos va a haber tiempo de sobra a cargarlo. Ya os digo que un personaje que yo creo que es ultra bueno para farmear es que es magneto, tío. Es que para farmear experiencia, ¿veis? Haces melee con ellos, con los enemigos. Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum. Hala. Venga, me da miedo llegar a los 200. Me da miedo. Llegamos a los 200. Llegamos a los 200. 160. ¡No! Por poco, 170. 170, ¿veis? Pero hemos subido ya tres niveles a un personaje que más o menos sería con el que tendríamos que ir. Y más cubitos de experiencia. ¿Vale? Ya os digo que estas misiones lo que tienen es eso. Que consigues muchos objetos, mucha variedad de objetos, cubos de experiencia, ISOs, etcétera, compañeros. Pasamos al siguiente portal. Recordad que, por ejemplo, si ya estás haciendo esta misión, es bobada que te vayas a hacer las misiones de atrás, ¿vale? Vale, pasamos al siguiente portal, el Sigma. Aquí no creáis que hay muchas misiones de farmeo. Pero es que hay alguna, ¿vale? Porque siempre hay alguna. ¿Ves? Tendríamos esta de 200 enemigos, pero no es muy buena. Pero yo quiero la que... La que, la que... 40 enemigos o más. Nivel 36. Este no sé si era... Sí, creo que era esta, ¿eh? Sí, era esta, era esta. Todas estas que ponen no sé cuántos enemigos o más, ya os lo digo que son la caña de España. Y bueno, ya a partir después de este, que es cuando ya tendríamos la dificultad difícil desbloqueada, importante unos objetos que os voy a recomendar poneros, ¿vale? Ya os digo, lo estoy haciendo así, primero para que veáis la progresión. A ver, lo más lógico habría sido poner cortes. Pero si pongo cortes, siempre cabe la duda de que haya utilizado cubos de experiencia. Es decir, mira, pues Romeo es que ha usado cubos de experiencia y por eso está machetado en la misión. Por eso no sé qué. Como no quiero que haya ni trampa ni cartón, pues por eso os lo enseño así, ¿sabes? Vale, tiramos la ulti. Ahí está. Empezamos a reventar, pero vamos, lo que no están los inscritos. Una pa' casa, level up. ¿Veis? Ya empezamos a subir a uno del 60. Porque esta misión sería más o menos hasta el 40 y pico, 60, más o menos. Más o menos, tampoco os debéis porque ya os digo que no tardaréis mucho. Yo creo que de esta es la que menos vais a farmear. Porque es que no tardáis en desbloquear la siguiente, ¿vale? No tardaréis en desbloquear el siguiente portal y ya empezar el farmeo interesante. Vale, vamos a ver si los reunimos a todos. Lo que pasa es que esta pantalla ya os digo. Este portal, esta es de las mejores misiones, pero no os penséis que ni de lejos es una misión muy, muy, muy ultra farmeable. ¿Veis? El de 49 ya empieza a subir más. Vale, me lo voy a guardar para el boss. Mira como estoy en esta posición. Me viene mejor pegar ese ataque. Ahora, otro de estos de área. Aquí hay un montón de ellos. Vale, ¿dónde están? Ah, ya los han eliminado. Vale, y ahora vamos a eliminar estos en plan rápido. Lo he estado guardando para el boss, pero me he cansado de esperar. ¿Ves? Ya subimos otro nivelito. Hemos subido un total de seis niveles en tres misiones. Que de momento no son las mejores. Que ya veréis cuando lleguemos a las buenas buenas, ¿sabes? Ya veréis cuando lleguemos a las buenas buenas y digáis, ¡Madre mía, Romeo! ¡Madre mía, Romeo! Sobre todo la última. La última la he descubierto no hace mucho y he flipado en colores. Porque es que es ultra... Una salvajada. Lo que subes de nivel, lo que subes de... Consigues las ISOs. Es una salvajada. Ya veréis, está guapísima. Por eso os digo que veáis el vídeo hasta el final. Porque va a merecer mucho, mucho, mucho la pena. Vale, aquí terminamos de derrotar a los últimos ya. Porque han quedado en 17 segundillos. Lo bueno es que nosotros, claro, vamos a ir metiendo más daño, ¿sabes? Porque esta misión lo que tiene es que cada poco aumenta el daño suyo. Pero también a la vez aumenta el daño nuestro. ¿Qué pasa? Que nosotros si utilizamos ataques de área... Tiene más complicado el tema de acercarse a nosotros. Cuídate que me he quedado sin energía. ¿Veis? Y ya tenemos... Aquí no creo que me den cubo. Ojo, que si me dan flipamos en colores. No, no me dan cubo. Me dan una mierda de eso. Que está para destruir. Vale. Pasamos ya a donde tiene el kit de la cuestión. Donde viene ya el todo por el todo. Puntos a partir de aquí para ir mejorando la experiencia. Vale. Vamos a acceder ya a estos portales. Que estos ya son los portales serios, compañeros. Donde sí que ya vamos a empezar a farmear a base de bien. Ya la tengo hasta marcadita, tú. Cosas importantes. El laboratorio. Punto importante del laboratorio es el tema de mejorar la alianza. Y tener esta zona de aquí completamente llena. ¿Vale? Porque primero, aquí te dan un rescate más posible. Es decir, que tenemos una vida más a mayores. Punto 2. Experiencia ganada más un 10%. Quiere decir que con todo esto, tú lo rellenas, todos estos nódulos y te van a dar más experiencia. Vale. Ese es el primer punto. Segundo punto. O elegir un personaje al que le vayamos a hacer que suba más de nivel con respecto a los demás. ¿Vale? Espérate a ver si ponemos ya de una vez. Por ejemplo, nosotros queremos subir más de nivel, yo que sé. A Spiderman, que está cerca del 50. ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner ISOs. ¿Vale? Y la ISO, vamos a buscar una ISO azul. Si mal no me equivoco yo que era azul. Espérate, porque ahora mismo la puedo liar. Una ISO azul que como veis, no sube la experiencia ganada un 93%. Me falta por subirla un poco más. Pero un 93%. Si tuviéramos más, ¿vale? Sumaríamos toda esa experiencia. ¿De acuerdo? Ese punto está de acuerdo. ¿Vale? Y al personaje que vamos a utilizar para farmear, ¿vale? El que va a pegar por todos los daños. Le vamos a poner probabilidad de obtener ISOs raros. ¿Vale? Todos los que podáis. ¿Vale? Yo le tengo puesto dos. Y por ejemplo, si quiero buscar un azul, buscaremos... A ver, ¿dónde tenemos? Mira. Probabilidad de obtener ISOs azules. ¿Vale? O sea que con todo esto, vamos a obtener ISOs raros y ISOs azules. Como prioridad. ¿De acuerdo? Vale. Eso ya lo tenéis que tener así preparado para los personajes que queráis de subir. Y ahora vamos a pensar el 50 o más. Aquí yo he llegado a subir hasta el 70, 70 y pico. Así que vamos a flipar en colores, compañeros. Vamos a empezar ya el leveleo fuerte. Si es cierto que las primeras veces yo entraría con dos personajes chetados y dos personajes para subir. Luego ya, pues a medida que vayáis viendo que os desarrolláis bien con un solo personaje, uno lleva el carrito y todos los demás se ceban de energía. ¿Vale? O se ceban de experiencia. Y ya llegó esta misión. Aparte que a mí es que estas misiones me encantan. O sea que me parece un farmeo que no es del todo cansino, ¿vale? Porque sabemos que hay muchos farmeos que es en plan... Uf, ya, es que esto es aburridísimo. Es que, por ejemplo, en la siguiente fase tenemos dos puntos de farmeo muy buenos. Uno mejor que el otro. Pero bueno, para irte de cambiar, está muy bien, ¿sabes? Vale, ahí tenemos. Empezamos a meter Pupa. Ahora para tu casa. Vale. Vale, ¿ves? Primer boss derrotado. Y ahora a empezar a derrotar a los pequeñines. Mientras me sale Doctor Otto Octavius. Sí que es cierto que Magneto quizá no sea el mejor personaje en lo que a Daim se refiere. Pero como compañero... Yo es que él me gusta más como compañero. ¿Sabéis que muy pocas veces lo uso como principal? Y sí como compañero lo tengo como en cariño, no lo siguiente. Fijaros como empieza ya a subir. Ya empieza a subir ahí la cosita. Vale. Aquí por ejemplo Iron Man al 60 está a muy buen nivel también para hacer el carrito, ¿vale? El personaje es muy bueno. Sería también Star-Lord. Lo que pasa es que Star-Lord es demasiado blandito. Si lo queréis llevar así, os va a tocar utilizar alguna ISO de... Para que no reciba tanto daño. Poner algún personaje a tanquear, ¿sabes? Y... Te va a quitar, pues eso. De farmear tanto la ISO que tanto buscas. Vale, otro fuera. Y ahora empieza la locura. 28. De momento fijaros que no nos han dado un mojón de los ISOs que yo quería, ¿vale? Pero ya os digo que esta no es la misión donde más ISOs vamos a sacar. Me sacamos de sacar un azul. ¿Qué bueno? A ver, yo he puesto un azul para buscar más de experiencia, ¿vale? Pero por ejemplo lo tenemos rojo, lo tenemos para sacarlo de todos los colores. O sea, todos... Por ejemplo, tú que quieres un ISO en concreto, simplemente te cambias el que he puesto yo de que me dé la posibilidad de azules por otro, ¿sabes? Vale, aquí lo rompemos listo y la guardia... Perfecto. ¿Qué pasa cuando sale... Ronan? Habría cargado cuatro veces lo especial ya. Vale, aquí está, hombre. Te he ido esperando un rato. Ven aquí, ronan. Ven. Vas a ser un visto y no visto. Vale. Vale, level up. Ojo, 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 que casi pienso. Vale. Ahí estamos. Y ahora, como sé que no nos van a salir más, ya es disfrutar del momento. Voy a empezar a derrumbar aquí a todo lo que se mueva. Vale, para tu casa. Para tu casa. Bueno, no ha sido un mejor try y por eso se ve que no nos han dado tanta experiencia, pero fijaros que aún así hemos sacado bastante, bastante experiencia. Vale. Y ahora vamos al sumum de todos, ¿vale? Donde para esto nos hemos estado preparando, para esto hemos tenido todos nuestros personajes equipados, todos nuestros personajes que tal y cual, todos los consejos hechos para llegar a este momento. Portal Omega, dificultad, te vuelves loco, ¿sabes? Desafío de Wakanda. Aquí tenéis dos misiones, ¿vale? Esta de aquí, que no está mal, te dan un poquito más de experiencia, pero te dropean peores objetos y aparte que son 200 enemigos. Y esta de aquí, que es mi favorita, 50 enemigos o más, nivel 61, aquí ya es cuando ya lo subes hasta el 100. También os digo que cuesta, ¿vale? O sea, no penséis que, pues son 10 misiones y lo hago o no. 10 misiones y lo hago o no, compañeros, que os va a costar un poquito más, ¿vale? Tener paciencia. Que ya os digo que el truco es muy bueno, el truco de farmeo, pero, ¿vale? A lo que vamos. Que es un poco de paciencia, que es bueno. Aparte que aquí vais a ver las isos que nos van a caer. Van a caer isos, pero vamos, como que no costasen. Y eso es buenas, ¿vale? Es decir, no vamos a andar con isos C, D, ya. O sea, C y D. Que a lo mejor te cae alguna, sí. Pero que vais a ver como la mayoría son de B para arriba, ¿eh? Vale, ahí estamos. Aquí, importante. Magneto... O sea, Magneto a... Aquí al casino. Mira, nos ha caído una iso azul a más. Azul a más. Magneto yo creo... O sea, Magneto. Venga, como el vuelvo a llamar Magneto... Ojo. Aquí hay una cosa... Que tenéis que dar cuenta y es... Encargaros de... De... De misterio lo más rápido posible. Porque... Porque revienta, ¿sabes? Lo bueno que tiene, que aunque fallemos, no pasa nada. Porque ya nos hemos llevado a algún algo de experiencia, que es lo que nosotros queríamos, ¿vale? A ver, que me estáis poniendo nerviosito los de aquí arriba. Vale. Venga, con tu casa, misterio... Me está pasando ya... Me estáis poniendo ya. Vale. Os estáis dando cuenta ya, como que he hecho la cosa. Nivel 99 Magneto. Ojito, compañeros. Ojito, nivel 99 Magneto Hemos subido Un nivel entero con Magneto En todo esto, ¿sabes? A ver, si es que aquí venimos Pim, pam, pam, pim, pam, pim Que fácil es la cosa Ahora, para tu casa Nivel 34 Hemos subido cerca de 15 niveles con Vale, aquí viene el Doctor Strange Que te la vas a llevar puesta ¿Veis? Otro ISO más verde Es que por eso os lo digo Es que esta misión es una salvajada Las ISOs que te caen, ¿vale? No he estado atento muy bien A todos los demás que nos han dado Pero es que flipas, ¿sabes? Y daros cuenta de que estoy haciéndolo Prácticamente todo con Magneto O sea, con un solo personaje A ver, que está en 90 y pico Sí Pues mira Experiencia XXL ISO naranja B más Vale, una se ha caído Una C Vale, agarrupamos Petamos Vale, ahora como están En esta posición Pues nos viene mejor Todas las así Vale Vale Vale, perfecto Vale, nos vamos a cargar aquí a Ultron Se me ha separado ¿Por qué se me ha ido? Vale Ahora hacemos más daño Level up Ojo Me ha matado A Magneto No pasa nada Lo podemos resucitar Lo resucitamos ¿Qué paso está? ¿Ves? Y aquí no ha pasado nada Subimos un poco Recuperamos el Magneto Y ya está Y ahora seguiré haciendo pupa ¿Ves? Me ha facilito un poco el try Para poderlo enseñar Perfecto Pero Creo que lo que os quería enseñar Está más que demostrado Que esta pantalla Está Ultra Chetadísima Compañeros Vale Para adentro Para adentro Venga a ver Si llegamos a los 120 No, no llegamos No llegamos a los 120 Pero ahí veis La cantidad de experiencia La cantidad de eso Y la cantidad de todo Que hemos llegado a conseguir Compañeros Brutal Pero lo que es Verdaderamente brutal Vamos a hacer un recuento De De Cómo han quedado Nuestros personajes ¿Vale? Pero ya os digo Que es que ha sido Guapísimo ¿Sabes? Es que es impresionante Si seguís todos los pasos Vais a hacerlo de manera Más correcta ¿Vale? Pero mira Spider-Wen La teníamos en nivel 20 La tenemos en el 36 Spider-Man Creo que en el 47 Lo tenemos en el 55 Y tres niveles Iron Man Bueno, casi cuatro ¿Vale? Que no está Absolutamente nada mal ¿Vale? Aparte que nos han dado Un montón de 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 cubos de experiencia Lo que pasa es que yo Algunos tenía acumulados Pero No está Absolutamente Nada Mal Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Si es así No les han dado A la dedo arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo muy Muy guay Que diréis Tienes que ver este vídeo De eso sí Y nos vemos en la siguiente Agur Perur